bueno mis amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal de youtube en la aventura de este día quiero contarles que acompañamos a nuestro amigo Josué y su familia ellos son unos puertorriqueños radicados en Estados Unidos y que vinieron a conocer nuestro hermoso país el salvador y ellos también querían conocer los pequeños riachuelos muy hermosos de chelatenango que bajan de las montañas y darse un rico baño en sus frescas aguas así que les acompañamos a este pequeño río ubicado en cantón concepción del municipio de tejutla y para que vinieran a disfrutar de este lugar y pues nos dimos un delicioso baño así que acompáñenos hasta el final de este vídeo y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 me siento sin ningún temor en estar en este lugar así que si usted desea venir a probar de las comidas acá en el salvador y de ver los lugares hermosos que tienen le invito y se puedan suscribir a esta página de don leonardo y ahí usted va a ver todos los lugares bonitos que tiene este salvador para que usted y su familia puedan disfrutar vengo acompañado de mi hija angel y también de su novio que también quiso venir con nosotros para también disfrutar junto conmigo de todo esto lindo que tiene este país estaré 11 días acá en el salvador usted va a poder ver los vídeos a través de youtube de esta página de don leonardo así usted va a ver los lugares lindos que hay lo que yo he también experimentado para que usted también se convenza ya de una vez de poder venir el salvador sin ningún temor sin ninguna preocupación gente muy linda muy cariñosa muy amable y una comida súper rica no se va a arrepentir de venir al salvador así que le invito y sigue este canal y y y y y ¡Gracias! 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 Y pues esta es la mejor época del año para disfrutar de los ríos aquí en Cheratenango ya que están pasando las lluvias y pues los ríos están muy bonitos. Lastimosamente ayer pues llovió y por eso el agua estaba un poquito color café. En otras ocasiones desde Río el agua es bien cristalina, bien bonita y pues qué bueno que mi amigo Josué con su familia están disfrutando de este lugar y pues yo sé que les va a gustar Cheratenango y por supuesto nuestro querido país de El Salvador. Van a estar por acá unos cuantos días y vamos a conocer muchos lugares bonitos que ahí se los vamos a ir mostrando en los videos. ¡Gracias! 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 Este es uno de los hermosos ríos mis amigos que tiene aquí el municipio de Tejutla aquí en Cheratenango ya caminamos para otra posa que le llaman El Salto en Cantón Concepción. Ahí nos vamos a dar otro baño en estas frescas aguas de este río. Y llegamos mis amigos a la famosa Posa del Salto, miren qué bonito está. Lastimosamente por la lluvia pues el agua está así color café, no porque estas aguas son bien transparentes, bien claritas. Y pues lastimosamente también miren cuánta acumulación de botellas por ahí que la gente deja de basura así que es una lástima verdad que la gente bote la basura en cualquier lugar. Pero el lugar miren mis amigos está bonito, muy bonito en medio de montañas, en medio de la naturaleza. Estos son los hermosos ríos mis amigos que tiene aquí nuestro querido departamento de Chalatenango. Imparo la Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video